¡Puisillos! ¿Quiénes más cuisillos de esa noche? A ver cómo anda el ambiente, el calor humano ¡Arriba el santucan! Ok Vámonos con más cuisillos para todos ustedes Para sacudir el frío Con la música de sus cuisillos Y hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Sé que es tarde para llamar Pero tengo una razón para buscarte Con la radio para escuchar La canción que van a tocar De la crisis mexicana Especial La frase que dice Dime si me Dime si me extraña Soy esa fecha ¿Dónde? Dime si me queda Con la desesperación Con la que me siento yo Por estar contigo Dímelo como Tanto como yo No sabía cómo decir Lo que siento en el corazón Yo me miedo Yo me miedo pero hoy yo me sé Dime esta canción Dime si me amas Dime si me extrañas Dime si me extrañas Tanto como yo Dime si te amas, dime si me extrañas Hoy estás pensando en mi En donde Dime si te abiertas Por la desesperación Por la que me siento yo Por estar contigo Dímelo Tanto como yo Como quisiera Y estoy tan triste Vas todo mundo afuera Sonríe Las campanas Continerían Hay alegría En la ciudad Y mi corazón es de esperar Por si quieres Regresar ¿Por qué te fijas en mi? Sé de cómo te daba Tu cuantos no Me entendí Para ti lo guardaba En mi vida En mi vida En mi alma En mi corazón Quisiera ver Quisiera verte una vez más Quiero escuchar tu voz Besar tu voz Besar tu voz Besar tu voz Que haya así Sentirte cerca de mí Toca, 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 toca Oír tu risa Tan solo De una vez Que bonito Gran tan esa noche A ver esa manita arriba Que se vea Queremos que escucharse Muy fuerte esa noche Por esa fuerza Porque te fijas Cuidado Si yo todo te daba Todo cuanto Me te di Para ti lo guardaba Te di mi vida Te di mi alma Y de mi alma Y de mi corazón Quisiera verte una vez más Quiero escuchar tu voz Besar tu voz Que haya así Sentirte cerca de mí Sentirte cerca de mí ¡Suscríbete! ¡Nos notos Escríbete! ¡Suscríbete! Me quiero entender que no me quieres Tengo que olvidarte que de nada eres igual Pero no te olvido, sé que más ayer he vivido Te olvido, sé que más me quiero Te quiero, te quiero Seguir! Te quiero, te quiero Y es por eso que no quieres vivir Y ahora, ahora, ahora ¿Pero cómo te he vivido? Siempre vas a querer y ser Te quiero, te quiero, te quiero 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 Te quiero, te quiero Pardo frío Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero ¿Te quiero, te quiero, te quiero que nos puede suceder que admiración es causa que yo quiero a esa mujer te lo digo y te lo cumplo te lo abandonaste nunca te lo digo y te lo juro te lo amará otra ninguna que yo quiero a esa mujer que nos puede suceder que admiración es causa que yo quiero a esa mujer y esos copas que están piseando que me escucha el grito para el juicillo te lo digo y te lo cumplo te lo abandonaste nunca te lo digo y te lo juro que no me lo abandonaste nunca te lo juro te lo digo y te lo abandonaste yo quisiera que nos puede suceder que admiración es causa que yo quiero a esa mujer ¡Ahhh! 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 Más sin las ofensas que me hacen se miró del dolor que me dejó Por las horas inmensas del recuerdo Quiero dedicar esta atención Cantando el reproche que nos suena Se puede bendecir o mandecir Tu música a la luna se le suena Y el sol se le hace tarde a salir Y como dijo un amigo Y este es banda y no pedazo Salucita la raza borracha Salud, 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 salud No quiero tu amor, ya no lo espero Quiero un sonrido, quiero vivir Si vamos a besar, yo soy río Oh, 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 oh Yo quiero las dos que mande bailar Mi niña, mi niña, mi niña, mi niña Delante de su mano Si yo, cartas marcadas asciende Y tú vas a saber que siempre ganó No vuelvas que hasta ti te haré beber Y para que se acudan el río, manos arriba, oh Dios En la canción con alguien que pasa Los hermanitos se piden de noche Arriba, manos arriba, oh Dios Ando regalando, hijo Manos arriba, manos arriba, arriba, arriba Ven, ven, ven Y arriba la soltera Estos mil tirosos no me miren Su mirada te agona, me enloquece Y es que tu mirada se parece Arriba un tesoro, te amanece Mienten, mienten, soquitos, mira, mira, tan bonito Y mi corazón se hace pedacitos Y mi corazón se hace pedacitos Mienten, mienten, soquitos, mira, mira, tan bonito Y mi corazón se hace pedacitos Y mi corazón se hace pedacitos Vamos arriba, vamos arriba, 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 arriba Y arriba la señorita Maestro No vayan de los mismos Estas maritas y palteras Claro Vamos arriba, vamos arriba, arriba, arriba Para la chica Para la chica que está descanada también A los mundos ¡Qué hermoso! Esa noche Esa oscuridad china Me reproche Mienten, soquitos, mira, son mentirosos No me miren Su mirada tierna Me enloquece Mienten, mienten, soquitos, mira, mira, tan bonito Y mi corazón se hace pedacitos Y mi corazón se hace pedacitos Mienten, mienten, soquitos, mira, mira, tan bonito Y mi corazón se hace pedacitos Y mi corazón se hace pedacitos Yo no sé, pero si siguen con él, también de los suicidios